ya en la más virales estará junto a tecaches existen hay mañana en la entrevista del gordo y la flaca estarán en el programa esperemos que le vaya bien porque realmente ya en la más virales ha hecho muchos toros como se puede decir un buen dominicano esperemos que ella mejore y también se dé cuenta de quiénes están con ella porque realmente está circulando un vídeo íntimo unas imágenes que se dice que fue tecache quien la traicionó y la publicó te invito a sus escribirte a mi canal ayúdame a crecer bendición señoras y señores ya el in la más viral va a estar aquí con nosotros acompañada por el hombre que la representante cach y regresa así que estamos felices con eso que hablar con ellos porque de que han dado de que hablar han dado de que hablar mi gente así que aquí lo estamos esperando como cosa buena y te tengo